Bienvenidos a su canal Recomendaciones TV Show, como siempre brindándole el mejor contenido. Hoy vamos a hablar con una actriz muy especial, una actriz, cantante, directora y de manera profesional, compositora. Así que antes de hablar con ella me gustaría que usted se suscríba, le den like y que comparte este contenido, así con todo el ánimo del mundo. Así que vamos a darle la bienvenida a la actriz, a la cantante, a la artista, Dicel Torres. Un placer hablar contigo. Muchísimo gusto, gracias por tenerme aquí, es un honor. ¿Desde dónde nos hablas para que la gente tenga una idea? Pues ahorita estoy en Los Ángeles, California. Yo tengo entendido que este es tu primer contacto directo con República Dominicana. Sí, bueno, sí, es de una de las primeras entrevistas acá de República Dominicana, entonces es una entrevista muy especial. Ok, sí, el placer es todo nuestro. Ya en tu trayectoria eres cantante, ya bueno, se ha escuchado mucho tus canciones, es viral en muchos sitios, has participado en muchos eventos importantes en tu país, de manera internacional, te le conocen, actriz, por ahí también vamos a hablar de que también te debutas como directora, pero vamos a hablar un poco más adelante de eso. Pero me gustaría que tú me digas de tus inicios, para que el público dominicano te conozca. Hablar de Dicel, cuéntame de ti, Dicel Torres, en el arte. Sí, bueno, la verdad yo empecé desde los dos años. Mi mamá tiene una compañía de teatro musical, entonces yo crecí en, aquí en Estados Unidos, en Florida, Miami, Florida, y básicamente crecí haciendo más de 30 musicales, y cuando era pequeña estaba en un grupo que se llamaba Give Me Five. Creo que muchos de mis amigos allá en República Dominicana me conocen por ese grupo, porque ahí fue donde empezó todo de YouTube, y de hecho tenemos una canción que se llama Late Mi Corazón, y pues se hizo viral en Latinoamérica y en Europa. Entonces, sí, ahí fue todo el comienzo, y de ahí también estuve en el Factor X, y después de eso fue cuando empecé mi carrera solista, y empecé a sacar mis propias canciones en mi canal de YouTube, y pues de ahí empecé, pues dándole duro, y aquí me mudé acá a Los Ángeles hace unos años, como tres años, con mi mamá, y pues aquí he estado también enfocándome en proyectos actoriales, como esta película que va a salir, y también otras que también van a salir este año, y pues muchos proyectos, muchas cosas, y pues sí, la verdad que sí, el arte siempre ha sido parte de mi vida desde muy pequeña. Hay un punto muy importante, que es que bueno, ya eres un artista, cantante, y tú decides entrar al mundo de la actuación, al mundo del cine, ¿por qué? ¿Por qué te decides por el cine? Pues en verdad, como hice teatro musical desde muy pequeña, siempre he actuado, cantado y bailado al mismo tiempo, entonces no era algo muy nuevo para mí, y siempre ha sido algo que quería hacer, y pues la verdad me encantaría poder hacer los tres cuando siga en estos próximos años, sería el sueño. Ok, tu más alto sueño, tu más alta meta en cuanto al cine, vamos a entrar al cine, ¿cuál sería? Tal vez hacer una película que sea un musical, un musical de, una película como pues La La Land, algo así, estaría súper súper padre. Ok, y tu actor favorito, actriz favorita, ¿cuál es? Joaquín Phoenix, por seguro, me encanta. Sí, pero dime uno de esos que cantan, de esos que participan en música. Que cantan, la verdad, me encanta Hugh Jackman, el que hizo Grace Showman, increíble, a ver quién más, también me encantó Emma Stone en La La Land, como dije, es una de mis películas favoritas, y sí. Ahora bien, esa trayectoria tuya, que como actriz, que tú dices que quieres trabajar en las tres partes de tu vida, ¿verdad? De una manera full, independiente. ¿Tú crees de que el público, por ejemplo, el público tuyo de cantante, o sea, tú como cantante, le gusta verte actuar? Por ejemplo, la primera vez que te viste ya en pantalla grande, tus fanáticos, tus admiradores, se sintieron bien al verte en pantalla grande, te sintieron, te expresaron ese amor por ti. Sí, la verdad que creo que sí, porque muchos de mis seguidores siempre me han visto cantar y me han visto crecer desde muy pequeña, entonces, de hecho, una película que salió el año pasado se llama Misfits, se estrenó en todos los cines en Latinoamérica, y fue la primera vez que todos mis amigos de allá pudieron verme en la pantalla grande, y la verdad sí fue una sorpresa, y estaba viendo todos los videos que me están mandando, y pues las reacciones, y la verdad fue un recibimiento increíble, y sí, la verdad creo que les gusta mucho, entonces me encantaría poder combinarlo más. De esos directores, por ejemplo, tú mencionaste Misfits, que fue dirigida por Orlando Herrera, Orlando Herrera, de esos directores que ya has tenido, que ya has participado, por ejemplo, tu primera película fue en el 2014, si no mal me equivoco, de esos directores, ¿cuál para ti tú sientes que te has aprendido más, te ha enseñado más, tú sientes que dices, mira, a mí me gustó trabajar con ese director? La verdad creo que en cada producción que he estado, definitivamente he aprendido un montón, cada vez que estoy en set, siempre, siempre estoy ahí viendo, yo no tomo un descanso, me encanta estar ahí todo el tiempo y ver cómo manejan las cámaras, porque aparte de ser actriz, también me encanta estar detrás de escenas, y ver cómo graban y todo esto, pero también hice una serie que se llama Five at Your Five, y esa serie fue dirigida por mi mamá, de hecho, entonces la verdad fue increíble poder verla también dirigir una serie, y creo que ahí fue donde aprendí más, porque la verdad hice todo por mi mamá, entonces verla también en su elemento, ahí las dos estuvimos aprendiendo, y sí, las dos nos encanta hacerlo, y sí, me encantó aprender. Ok, cuéntame un poco sobre tu experiencia de haber sido dirigida o haber trabajado con tu madre, qué tal, qué tal importante eso fue para ti, bueno, tal vez ser dirigida por un particular es un poco más sencillo, porque hay tal vez más objetividad, no hay sentimientos encontrados, tal vez no hay más confianza de la cuenta, cuéntame tu experiencia al ser dirigida por tu madre, o trabajar con tu madre. Pues en verdad creo que, creo que gente piensa que es más difícil de lo que es, porque la verdad que yo y ella somos como un equipo, siempre hemos sido un equipo desde muy pequeña, ella fue la que inició el canal de YouTube, y de hecho desde pequeña yo crecí en su compañía de teatro, entonces básicamente siempre hemos trabajado juntas, entonces no cambió mucho, pero obviamente fue la primera serie que habíamos hecho, entonces sí, fue algo diferente, pero la verdad fue una experiencia increíble, la pasamos súper increíble, y la verdad fue súper padre porque ella me dio como el espacio y me dejó crear el papel sola, y creo que es algo muy importante de ser directora, o sea, dejar que tus actores de verdad crean el papel y que crean la historia. Tu experiencia más conmovedora en el cine, ¿cuál ha sido? ¿Que tú sientes que te haya gustado o que hayas aprendido mucho de esa experiencia? ¿Qué estoy pensando? Creo que hay una película que va a salir este año, se llama She Came From The Woods, y es una película de terror, y creo que a la verdad aprendí muchísimo de producción, porque la verdad estuvimos viviendo básicamente con Arke donde no hay nada, entonces fue una experiencia increíble, pero creo que aprendí mucho de unión entre los actores y formé una familia, la verdad, fue increíble poder trabajar con todos ellos y también aprender todos los aspectos y todo lo que toma de hacer una grabación. Esa no es la película principal de la que vamos a hablar hoy, pero ¿te gustó haber sido dirigida por él? Sí, no, la verdad que, como dije, fue una experiencia inolvidable, y no solo eso, como dijiste, la película que estamos grabando hoy, también creo que fue una de las experiencias top que he tenido, solo porque fue mi primera vez estando en set y estar alrededor de actores de renombre y poder estar ahí conviviendo y también aprendiendo, porque al final del día es una película, es una comedia, entonces muchas de las escenas son improvisadas, entonces fue como algo nuevo para mí, nunca había hecho eso en cine. Ok, bien, vamos al plato principal, porque ya de ching a ching estamos entrando. I want you back, te quiero de vuelta, es un español sencillo, ok, bien, se va a estrenar el viernes en Amazon Prime, Prime Video. Tu experiencia en esa película, ¿qué tal, cómo fue tu primera experiencia en Prime Video? Sí, de una producción de Amazon Studios. Sí, no, la verdad que fue algo súper, súper padre. Yo me acuerdo que cuando audicioné, audicioné así y luego me avisaron como un mes después que lo agarré, entonces la verdad fue una sorpresa, y después de ese mes tuve que arrancarme a Atlanta, y ahí fue donde grabamos, y pues sí, como dije, estar solo en el mismo ambiente de todos estos actores increíbles que yo crecí viendo y que obviamente admiro, la verdad fue algo súper, súper padre, una experiencia inolvidable, y también hice unos amigos también increíbles, los directores, todos, todos son súper, súper buena onda, y estoy súper emocionada para que todos vean la película, la verdad. De los actores que tú mencionas que te sientes muy afortunada de haber trabajado con ella, de esa película, ¿cuál te causó más impacto? ¿Cuál te sorprendió más haber trabajado con ellos? En verdad, pues van a ver que en las escenas que yo estoy, convivo mucho con Charlie Day, que creo que es un actor increíble de comedia, él se pasa así, es súper, súper buena, y también algo que me sorprendió también, que pues obviamente no quiero dar muchos spoilers ni nada, pero también alguien que es parte de la película se llama Pete Davidson, y también fue algo súper, como, fue una sorpresa gigante, porque nadie, nadie pensó que, pues, iba a estar en la película, y poder verlo también en su elemento, también es increíble poder aprender. I Want You Back, una comedia que se va a estrenar, yo digo, para celebrar este 14 de febrero, para los enamorados, ciertos sucesos que pasan, de rompimiento, de noviazgo, y esas circunstancias, bueno, miren el tráiler para que tengan una idea, para no contárselo tal cual. Ese personaje tuyo en esta película, ¿qué tan importante para la película es? O sea, ¿qué relevancia tiene el papel tuyo en la película? ¿Es que Amiga de los Protagonistas es una influencia? Cuéntame. No quiero decir mucho, mucho, porque pues obviamente no quiero dar ningún spoiler, y no quiero que me regañen, pero sí, la verdad que yo sí, van a ver que obviamente yo convivo con uno de los principales, que es Charlie Day, y sí, se trata de pues una pareja que trata de volver con sus enamorados, y arreglar la relación, entonces yo soy parte en el crecimiento de pues el papel de Charlie Day y de Jenny Slate, entonces sí, ahí van a ver que es una locura, la verdad, las escenas que soy parte, y son bien bien chistosas, me encantaría poder decir más, pero se los dejo para que ustedes lo vean. Tu personaje es Chloe, Chloe, te cayó bien ese personaje a ti, te simpatizó. Sí, la verdad que Chloe y yo somos muy buenas amigas, sí, la verdad que es una chica cool, creo que yo también haría algunas locuras como ella, así que sí me identifiqué mucho. Ok, una pregunta interesante, por ejemplo, ya tocamos el tema, esa pareja que quieras, que hace lo posible para volver con sus exes, ahora bien, tú, ¿qué harías por volver con una, tú volverías así, o haría la diligencia para volver con tu ex pareja, en caso de, si en caso de. Yo creo que sí, yo creo que hay un poco de loco en todo mundo, cuando están enamorados, yo creo que todo mundo son capaces de hacer lo que sea para regresar con esa persona, y sí, definitivamente yo soy, cuando me enamoro, yo me enamoro bien, entonces sí, yo diría que yo haría locura. O sea, tú harías locura, porque mire, esa película, bueno, para los que vean el trail, o sea, hay mucha locura, o sea, hay muchas, 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 no se le van a creer. ¿Qué llegaría al nivel que presenta la película? No sé, no, hay algunas partes que, pues obviamente, ahí sí son un poco muchas, pero, creo que llegaría como al medio, al medio, no al tope. Ok, la experiencia que tal vez, por ejemplo, en el rodaje, una experiencia que te haya causado gracia, una anécdota, que tú tengas que contarme con respecto al rodaje, cuando tú estabas participando, ¿tienes alguna? Sí, bueno, como dije, esta película es una comedia, pero algo que mucha gente no sabe, es que muchas de las escenas son improvisadas, entonces, estoy casi segura que muchas de las escenas de la película, casi todas van a estar muy improvisadas, entonces, esto era obviamente algo muy, muy nuevo para mí, y en una de las escenas, estoy con mi amiga, Quinn, que ahorita, de hecho, está aquí, también va a estar en el premiere, y ella hace el papel de Taylor, entonces, en una de las escenas, tuvimos que improvisar, algunas cosas, y la verdad fue súper, súper chistoso, porque cada vez que hacíamos una toma, cambiábamos todo, y hacíamos cosas diferentes, y ahí nos veías haciéndonos como locas, y todo eso, entonces la verdad fue súper, súper divertido poder jugar, y tener obviamente esa libertad del director, de poder hacer esas cosas, porque normalmente, cuando haces como un drama, o algo así en cine, normalmente es lo que está en el guillón, pero aquí fue algo complicado, completamente diferente, que lo que he hecho antes, entonces sí, la verdad fue súper, súper cool. Esta película, ¿qué tú crees que vaya a aportar, a tu carrera? Porque bueno, ya tú has tenido mucho desenvolvimiento, como actriz, en todas las áreas, artista, cantante, y de pronto, bueno, voy a participar en Amazon Prime Video, con esta comedia, ¿cómo tú crees que esta película, aporte a tu carrera ya, a tu trayectoria? Bueno, la verdad que, creo que, cada proyecto, obviamente, me ayuda a crecer como actriz, y como artista, y creo que, este proyecto, va a ser uno de los que, pues me va, a introducir, también al público, de acá de Estados Unidos, un poco más, y también, al mundo de comedia, y todos los seguidores, de Amazon Studios, y Amazon Prime, la verdad que, que es una plataforma, increíble, es súper, súper, súper cool, y, sí, estoy muy afortunada de ser parte, creo que, creo que es un proyecto, súper, súper cool, y creo que, sí, obviamente, va, me va a ayudar, a crecer, a llegar a otros proyectos, y, y, seguir haciendo lo que, a mí me encanta hacer. Sí, porque la ventaja de eso, es que te van a ver, de manera mundial. Exacto. Te van a ver, de manera mundial, o sea, que ahí, van a ver muchos ojos, sobre ti, ¿qué tú opinas de eso? De todos esos ojos, que potencialmente, te van a ver a ti, en tu trabajo. La verdad, no me gusta pensarlo, no sé, estoy jugando. No, la verdad que, es increíble, las plataformas digitales, creo que, están cambiando, el mundo ahorita, y, 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 sí, obviamente, es, es súper cool, porque pues, grabas algo, y nunca piensas que tanta gente, lo, lo va a ver, entonces, sí, es, es mucho de pensar. ¿Eres, eres una persona de ir al cine, o ver películas, en plataformas digitales? Las dos, quiero decir las dos, creo que, el cine, obviamente, no quiero que se pierda, pero creo que también, las plataformas digitales, están cambiando, mucho el mundo ahorita. Dime cinco películas, que te gusten, que tú sientas, que han sido, como de referencia, para tu carrera, o simplemente, te gustan. Ok, como ya he dicho, como 50 veces hoy, La La Land, primera una, también, otro musical, que me encanta, es Greatest Showman, otra película, que me encantó, fue Inception, creo que es una de mis, películas favoritas, una película, de hecho, que es, que es la favorita, de mi mamá, se llama, La Vida es Bella, y de hecho, es una de mis, películas favoritas también, y la última, quiero decir, I Want You Back, porque, quiero que todos ustedes, la vayan a ver, y es súper, súper chistosa, es una comedia, para todo mundo, así que, sí. Ya hablamos de eso, de tus películas favoritas, de la participación, en I Want You Back, pero yo quiero que tú me digas, sobre el debut tuyo, como directora, o sea, ya estamos hablando de que, bueno, actriz, cantante, bueno, si yo empiezo a recopilar, todo lo que has hecho, y todo lo que te gusta, pero, directora, ¿tú quieres ser directora también? Sí, 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 definitivamente, es uno de mis sueños, más grandes, me encanta estar, detrás de escenas, es algo que, desde pequeña, siempre, aparte de estar siempre, en frente de la cámara, siempre, siempre me encantaba, grabar, cada vez que mis amigas llegaban, me encantaba grabar, y hacer películas, entonces, sí, esta, esta fue la primera vez, que de verdad, puse toda una idea, fue mi primer EP, que se llama, Sorry to Feature Me, y, básicamente, son cinco canciones, pero cada canción, cuenta una parte de la historia, entonces, es como una película, pero, separada en cinco partes, entonces, es parte uno, parte dos, y de hecho, la parte cinco, sale, esta semana, el viernes, y es la última parte, de la historia, pero, sí, la verdad fue, una experiencia increíble, creo que es, de hecho, una de las mejores experiencias, que he hecho, poder dirigir, por primera vez, y, y poner todas esas ideas, a papel, y verlo, sabes, en realidad, fue, fue algo, súper, súper padre. Ajá, pero dime algo, que tú quieras destacar, de ser directora, bueno, porque bueno, ya como actor, tú tienes que hacer, lo que dice el director, y ahora, ya cambiamos la moneda, ¿qué se siente, de alguna u otra forma, dar, dar tus órdenes, de vez en cuando, ¿qué se siente? De ser la persona, que otra gente, tiene miedo, no, no, la verdad que, sí, se siente raro, les digo, se siente raro, porque obviamente, siempre estoy del otro lado, entonces, estar ahí, dirigiendo, obviamente también, soy la más pequeña, tengo 19 años, entonces, estar en un set, dirigiendo a gente, que tiene como, 29, es como, ok, niña chiquita, ¿qué estás haciendo? Pero, no, la verdad que, es súper, súper cool, porque, pues, ahí, tú tienes, todo el poder, ¿sabes? Tú, tú tienes las ideas, tú pones todo, y, y tú decides, cómo quieres que, que todo se vea, y, obviamente, si se ve mal, es tu culpa, pero, pero también, si se ve increíble, es, es, o sea, es una emoción, súper, súper, padre, y, y, la verdad que, el recibimiento, que ha tenido, eh, hasta ahorita, ha sido muy, muy padre, así que, sí. Dime, dónde podemos encontrar, ese trabajo, para que, también lo podamos ver, aquí, en la publicidad dominicana. Sí, lo pueden ver, en mi canal de YouTube, este, como Giselle Torres, y se llama, Sorry to Future Me. Ok, bien, perfecto. como directora, ¿qué tipo de película, tú quieres dirigir, en un futuro? tú dices, yo quiero dirigir, un terror, una comedia musical, un, qué sé yo, una comedia, cuéntame. Eh, definitivamente, musical, ese es el top, ya, 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 ya que hago una película musical, ya, ya puedo empezar a hacer otras cosas, como comedias, dramas, todo eso, me, me encantan todos los, los géneros, pero, pero, quiero destacar, primero, un musical. 19 años de edad, y ya has hecho, prácticamente, casi todo lo que has deseado, soñado, ¿qué más te falta, por lograr? Obviamente, cada vez, cada vez, voy a tener muchas, muchas más metas, así estoy yo, pero, creo que, ahorita, lo que, lo que quiero es, poder dirigir, y, también, actuar en, en un, una película musical, ese, ese es el, ese es el go de ahorita, y, y también, me encantaría también, eh, transformarlo, y ponerlo en Broadway, también, Tania, muchas metas aquí, no sé, muchas metas. Nada, dale un consejo, a esas, a esas, porque tal vez, tú les sirves de inspiración, a esas niñas, que quieren también, cumplir todos esos sueños, mándale un mensaje, a todos esos jóvenes, eh, un consejo, de cómo te ha funcionado, a ti, aconsejas, aconsejalos, y manda un saludo, al público dominicano, ya, para concluir. Sí, pues, eh, a todos los que están viendo, y a todos los que, tengan también unas metas muy grandes, que a veces, eh, suenan imposibles, eh, ahorita les digo que, que no son, y, y si de verdad lo aman, y si de verdad lo quieren, no paren, y no dejen que nadie les diga que no, porque así, así es la cosa, mucha gente te va a decir que no, que no puedas, y a veces las cosas van a ser difíciles, pero, pero, es muy importante seguir, nunca, nunca rendirse, y algún día, si se va a lograr, aunque tome mucho tiempo, tenemos que tener paciencia, así que, sí, eh, quiero agradecerte a ti, Abiel, por esta entrevista, y obviamente, quiero mandarle un saludo gigante, a todos mis amigos de República Dominicana, eh, los quiero muchísimo, y espero poder visitarlos muy, muy pronto, y también, no se olviden de ver la película, I Want You Back, que va a estar en Amazon Prime. Sí, ya ustedes saben, y de manera oficial, muchas gracias, por aceptar la invitación, el público de aquí, te lo va a agradecer con mucho gusto, esperemos verte aquí, no sé, como cantante, no sé si cantando, si actuando, pero independientemente de como sea, esperamos verte aquí pronto, eh, muchas gracias, eh, dime, muchas gracias, la película, la película se va a estrenar el viernes 11, el viernes 11 de febrero, ya se saben, una, una comedia romántica, eh, para los enamorados, el 14 de febrero, así que ya se saben, miren la película, I Want You Back, está disponible en Prime Video, estará disponible en Prime Video, y aquí tenemos a Giselle Torres, Giselle, una actriz completa, en todo el sentido de la palabra, que ha estado con nosotros para hablar de esta película, así que gracias de manera oficial, y mi gente de YouTube, síganme en sus redes sociales, suscríbanse, denle like, y que comparten este contenido, para seguir creciendo, así que, somos Recomendaciones TV Show, getting there a ver con nosotros para hablar de esta película,